Con su venia, diputada presidenta, saludo respetuosamente a los integrantes de la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros diputados, a el público que amablemente nos acompaña, a esta, la Casa del Pueblo, y a los representantes de los diversos medios de comunicación y a quienes nos ven por medio de las redes sociales. La de la voz, diputada Monserrat Ruiz Páez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Sextagésima Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, presento pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Juventud. El Grupo Parlamentario de Morena se suma a este acto con el fin de ratificar su compromiso para legislar en favor de nuestra juventud mexiquense, conforme a la siguiente exposición de motivos. La celebración de los Días Internacionales nos da la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés. Al mismo tiempo, pretende llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existen problemas sin resolver. El objetivo es doble. Por un lado, que los gobiernos tomen medidas, y por otro, que la ciudadanía conozca mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen eficazmente, en este caso, en un tema que ha quedado pendiente, la juventud. Los antecedentes entre las Naciones Unidas y los jóvenes se remotan al año 1965, donde la Asamblea General hizo suya la resolución 2037, que refiere a la declaración sobre el fomento entre la juventud, de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Entre 1965 y 1975, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social hicieron hincapié en la necesidad de una política internacional sobre las y los jóvenes, a través de tres temas básicos en la esfera de la juventud, participación, desarrollo y paz. En 1985, se consideraron las directrices para la planificación de nuevas medidas concretas para hacer frente a las necesidades de los subgrupos, como los jóvenes con discapacidad, los jóvenes de las zonas rurales y urbanas y las mujeres jóvenes. En diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como fecha conmemorativa para la celebración anual del Día Internacional de la Juventud, que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y para generar espacios para crear conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente existen en el mundo 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de la historia. Sin embargo, la inestabilidad política, los desafíos del mercado laboral y el limitado espacio para la participación política y cívica han llevado al aislamiento de las y los jóvenes de las sociedades. En este contexto, en nuestro país, de acuerdo con información del INEGI de la encuesta intercensal de 2015, el monto de la población joven de 15 a 29 años de edad ascendió a 30.6 millones, que representan un 25.7% de la población a nivel nacional, de la cual 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres. Esto no sólo representa su importancia numérica, sino principalmente nos da muestra del desafío que significa para nuestra sociedad el garantizar la satisfacción de las necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades de nuestros jóvenes. Lamentablemente, en México, durante las últimas décadas, este sector fue visto únicamente como un botín electoral y no se le dio la importancia merecida, ahuyentando a los jóvenes del estudio y del empleo, obligándolos a caer en las conductas antisociales. Hoy en nuestro país se le está apostando a la juventud como nunca antes se le había hecho. Ejemplo de esto es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegará a 2.600.000 beneficiarios entre 18 y 29 años, para que se integren al sector productivo de nuestra sociedad y encuentren esa primera gran oportunidad que muchos necesitan para encontrar un buen trabajo, generar experiencia y adquirir las herramientas y habilidades que se requieren hoy en día. Además de becar a nuestros estudiantes para que la falta de recursos no sea un impedimento para dejar el estudio. Las y los jóvenes mexiquenses constituyen una importante fuerza social, económica, política y cultural, y en ellos recae gran parte de los esfuerzos de la transformación social de nuestro Estado. Por ello, es necesaria la inserción de todos los grupos de jóvenes, hombres y mujeres, rurales y urbanos, indígenas y no indígenas, con o sin discapacidad. Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Juventud, la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, así como los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, nos pronunciamos a favor de legislar para resolver los problemas que los aquejan, ya que ellos representan el motor que potencializará el desarrollo de nuestra entidad y de nuestro país. ¡Que vivan los jóvenes del Estado de México! ¡Que viva la juventud de nuestro país! ¡Que vivan los jóvenes del Estado de México! ¡Que vivan los jóvenes del Estado de México! Por lo expuesto, emito el siguiente pronunciamiento. En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Grupo Parlamentario de Morena se suma a este acto con el fin de ratificar su compromiso para legislar en favor de nuestra juventud mexiquense. Atentamente, diputada Monserrat Ruiz Páez. Es cuanto, presidenta. Cortadina Monserrat Ruiz Pás North